Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Xavi, vamos a comenzar. Estas son las compras del mes, por eso van a ver muchas cositas que compré en la tienda de la UNAM. Me voy a ir rápido, les voy a dejar los precios en la información. Un aguacate, que ahorita me voy a fijar en cuánto está el aguacate. Este aguacate es para el día de hoy, para hacer un guacamolito. Un ajo, vean el tamaño de este ajo, tremendo. Jitomate verde o tomatillo. En el norte lo conocemos como tomate fresadilla o le decimos tomate fresadilla, no sé por qué, no me pregunten. Sabrá Dios si me quieres todavía. Si hay una canción así, ¿no? No me acuerdo. Una manzana, porque me voy a hacer un postre. Bueno, no es un postre, es un antojito enchiloso. Lo van a ver en el canal de recetas que tengo, que mi canal se llama El Sabor de Xavi. Les voy a dejar los enlaces abajo, en la información. Siempre son necesarios los limones. Este es poro está súper tierroso, obviamente, porque este se cosecha en el suelo, al ras del suelo, y viene todo tierroso. Una cebolla blanca, tres chiles serranos, fibra verde, de la marca Fregón. Estos no duran mucho, pero bueno, es lo más económico que pude encontrar. Siempre hay que economizar. Un limpiavasos. Aquí están, una esponjita. Creo que ahora sí me excedí en las toallas desmaquillantes faciales. Estas son con aloe vera, de manzanilla, con vitamina E, esta con vitamina A y aloe, y aloe vera. Me encantan porque son hipoalergénicas y nunca me han causado problema alguno. Mayonesa McCormick, grenetina en polvo, para lo que se ofrezca de postres. No me gusta mucho la gelatina, pero ahí la debo de tener, porque de repente se me ocurre hacer un postre. Salsita tajín de sabor chamoy, porque les digo que voy a hacer una manzanita. Ya en un video anterior les había mostrado que compré un kit de planchado de cejas. Lo volví a comprar, aquí está. Bueno, y de este jabón líquido para manos, que a mí me gusta mucho. No tiene tanto olor, pero sí me gusta cómo me deja las manos, porque no me las deja pegajosas. No tengo que gastar tanta agua para quitarme el jabón, entonces por eso me gusta. Este es de fresa pasión, pera delicada, limón purificante y manzana aromática. Cuatro veladoras. Me gustan mucho estos vasitos. Marca endulzante, que es de esbetia. Estos sobrecitos me han gustado, ¿eh? Me gustaron mucho. Dos latas de rajas de jalapeño en escabeche. Una lata de leche evaporada. Una lata de leche condensada. Y ahora necesario comprar pasta. Esta pasta que se llama sombrero. Esta otra que es engrane. Y esta última que es almeja. Ojuelas de avena. Salsa tipo catsup de la marca Envaza. Caldillo de jitomate. Que ahora doña Chonita cambió la presentación. Que este color no me gusta mucho. Este aceite que me encanta porque es aceite puro de canola. ¿Y qué es la canola? La canola pertenece a la misma familia del nabo, la col, la col de bruselas, la coliflor, la mostaza, entre otros. Suavizante de telas de 1.7 litros. Esta que es ajaxamonia. Que es limpieza profunda. Es para los pisos o para la cocina. O para donde ustedes lo quieran utilizar. Este limpiador con blanqueador para inodoro. Que tiene un aroma fresco. Y es de la marca Clorox. Me encanta. Limpia como no tiene ni idea. Traje 2. Y esto que me llamó la atención. Que es concentrado de jamaica en polvo. Es un producto mexicano. Obviamente porque en la UNAM se preocupan mucho por tener productos mexicanos. Obviamente se exporta porque trae todo en inglés y en español. Lo importante que saben de dónde es, de dónde viene. Es un producto oaxaqueño. De hacer... ¡Ay, Dios! ¡No! Se tiró. Ni modo, voy a tener que limpiar. Pero así es, miren. Este es el concentrado de flor de jamaica. Voy a limpiar y regreso con ustedes. Café, punta del cielo. Este café tengo varios años ya comprándolo. No me causa ninguna molestia. No me causa gastritis. Es ligero. Es americano. Entonces, pues bueno. Para mí está de súper lujo. Este jabón corporal. Frutos rojos de la marca Greasy. Me gustó mucho. Traje otro. Creo que era de leche de burra. Y me gusta porque hizo mucha espuma. Deja el cuerpo no tan oloroso. Y me gustó. Dije, voy a llevar otro. Pero ahora de frutos rojos. ¡Ay, huele delicioso! Huele como a paleta de... Huele como a grosella. Así. Y esta crema que me deja la piel súper suave. Con una sola puesta al día. No me tengo que estar poniendo a cada rato la crema. No me reseca como otras cremas. O sea, son cremas para no resecar. Pero esta me gusta mucho la marca. Me gusta mucho la consistencia. No es grasosa. Se absorbe inmediatamente. Pero bueno, yo hablando maravillas. De esta crema Santaives. Santaives, algo así. Es una crema corporal con extracto de olivo y aceite de arándanos. No sabía que la costeña hiciera totopos. Son totopos de maíz. Y se me vino a la mente luego, luego unos chilaquilitos. Y dije, las voy a llevar. ¡Cómo de que no! ¡Cómo de que no! Bueno, también se me estaba olvidando que compré esta funda para lavadora. Está muy psicodélica. Es como esta, pero la mía es en naranja. Sí está un poquito psicodélica, pero lo que quiero es que proteja mi lavadora. Bueno, hasta ahí el video. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver, por comentar, por compartir este video. Gracias, gracias, gracias. Me despido. Hasta la próxima. Bye, bye.